Buenas tardes compañera, buenas tardes querida familia, buenas tardes en esta nuestra Nicaragua, bendita, siempre bendita, cristiana, siempre cristiana, en esta Nicaragua siempre digna, siempre libre, siempre solidaria. Hoy conmemoramos el 32 aniversario de la promulgación de nuestra constitución. Siete años después del triunfo de la revolución, Nicaragua tenía ya su nueva constitución política. Un trabajo que se empezó a desarrollar un año y medio antes y ahí recordamos la dirección acertada, fecunda, innovadora, revolucionaria del comandante Carlos Núñez Tellez. Anteproyecto diseñado por una comisión especial constitucional facultada por la Asamblea Nacional Constituyente que fue electa el 4 de noviembre de 1984. Hoy recordamos entonces con gran orgullo la promulgación de nuestra constitución. Una constitución que nos ubicó en la democracia, en la modernidad, que nos ubicó en los valores revolucionarios que defendemos todos los días. Y bueno, decimos con orgullo que en nuestra constitución están contenidas todos los compromisos con el futuro. El lema con el que se trabajó hace más de 30 años fue constitución, compromiso con el futuro. Profundo significado. Un compromiso enorme en un contexto histórico sumamente complejo, un compromiso enorme con el futuro, el bien común, la paz y la prosperidad de las familias nicaragüenses. Así que ahí vamos, así estamos. En momentos complejos, los seres humanos, los revolucionarios en particular, sabemos crecernos, sabemos alzarnos, sabemos ser el ser humano nuevo, como decía el compañero René Tejada Peralta, que cayó un 9 de enero, como hoy, en una localidad cercana a Huaslala. Lo recoge hoy nuestra barricada y dice, el hombre nuevo está en el futuro. Es el que queremos formar en esta nueva sociedad. ¿Saben dónde está? Está en el borde, en la punta del cerro que estamos subiendo. Allá está. Agárrenlo, encuéntrenlo, búsquenlo, consíganlo. El hombre nuevo está más allá de donde está la persona normal. El hombre, la mujer nuevo está más allá del cansancio, más allá del cansancio de las piernas. El hombre, la mujer nueva está más allá del cansancio de los pulmones. El hombre, la mujer nueva está más allá del hambre, más allá de la lluvia, más allá de los zancudos, más allá de la soledad de la montaña, más allá del esfuerzo extraordinario. Ahí está el hombre nuevo, la mujer nueva. Allí, cuando empezamos a dar, más que el común de las personas, somos seres humanos nuevos. Cuando empezamos a olvidarnos de nuestro cansancio, cuando empezamos a ser extraordinarios, especiales, somos hombres, somos mujeres nuevas, dispuestos a ir más allá de nuestros límites para dar lo mejor de nosotros mismos por el pueblo y para el pueblo. De esa contextura están hechas, estamos hechos, los revolucionarios. Y hoy reseña Telesur, los 32 años de la entrada en vigor de nuestra constitución, y dice, este documento sustenta la lucha histórica del pueblo nicaragüense contra el imperialismo y contra toda injerencia, contra la injerencia estadounidense en particular. Y a propósito de Telesur, nuestro comandante Daniel está viajando para estar presente en la toma de posesión en el nuevo período constitucional del querido compañero Nicolás Maduro Moro como presidente de Venezuela. Le enviamos desde aquí todo nuestro pueblo, la juventud, las compañeras, los compañeros a él, a la compañera Cilia, primera combatiente, todo nuestro amor. Y ahí estamos presentes y unidos como siempre, construyendo el porvenir de justicia, el porvenir de desarrollo, el porvenir de bienestar, el porvenir de felicidad de la familia de nuestra patria grande. Y también hoy conmemoramos, es hermosísimo tener tanto legado heroico, tanto patrimonio heroico, tanta inspiración, tanta fuerza, fuerza espiritual fecunda de todos estos hermanos y hermanas especiales. Aprendemos cada día. 42 años del tránsito a la inmortalidad, al otro plano de vida, donde van los héroes, donde van los mártires de la compañera guerrillera, oriunda de Granada, Claudia Chamorro, cayó en las vallas Matagalpas el 9 de enero de 1977. Avanzaban en una escuadra guerrillera dirigida por el comandante Francisco Rivera, el inolvidable zorro, heroico, héroe del amor, nuestro comandante Francisco Rivera, el zorro. Fueron emboscados por efectivos de la Guardia Nacional y Claudia pidió al comandante Francisco Rivera que escaparan los otros y que ella garantizaría la retirada. Murió heroicamente, heroína del amor, disparando hasta su último cartucho. Era de Granada, provenía de una de las familias representativas de la aristocracia granadina, una mujer hermosa, fuerte, alta, rubia, ojo verde, una linda mujer. No solo atributos físicos, sino atributos morales, capacidad de dar la vida por amor por el pueblo nicaragüense, para que viviéramos en la libertad, en la democracia y en el cristianismo solidario que hoy disfrutamos gracias a hermanos y hermanas como ellos. Aguantó, una de las pocas mujeres, las privaciones de la vida en la montaña y desde joven, desde joven dio muestras de conciencia social y amor para los pobres, para los vulnerables. Se integró al Benemérito Cuerpo de Bomberos y a la Cruz Roja en Granada, por eso el Cuerpo de Bomberos de Granada, el Benemérito, lleva su nombre. Y hay una placa que recuerda su entrega, su dedicación y esa vida que dio por Nicaragua y que hoy fructifica entre los miles de jóvenes que se dedican, entre los miles de revolucionarios que nos dedicamos a trabajar por el bien común. Hay una jornada completa que inicia hoy en Granada para conmemorar a Claudio. Y compañeros, compañeras, mañana estaremos inaugurando, como decíamos, el Foro de Amor, Paz y Solidaridad con Nicaragua, más de 45 participantes, también embajadores, acreditados, residentes en nuestro Nicaragua y hermanos y hermanas que vienen de Argentina, Alemania, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, de Cuba, tenemos, de Bolivia, tenemos al exministro de Gobierno y coordinador o director del seminario semanario La Época, coordinador del capítulo boliviano de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad, Hugo Moldiz, de Brasil, Carlos Alberto de Almeida, presidente de la Televisión Comunitaria de Brasilia, de Chile, el compañero Julio César Quirós Moscoso, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Chile, y coordinador de la Solidaridad con Cuba, Venezuela, Nicaragua, Pueblos Hermanos, Colombia, Isaías Garzón Álvarez, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores y Servidores Públicos de Colombia, de Costa Rica, el compañero Trino Barrantes Araya, presidente del Partido Vanguardia Popular, y ha sido secretario general del Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica, miembro de la Asociación Costarricense de Derechos Humanos, Yermi Esquivel, también de Costa Rica, presidente municipal del Consejo del Municipio de Osa, pastor, pastora, es pastor, es varón, Yermi Esquivel, evangélico de la Iglesia Metodista de Costa Rica y de las Asambleas de Dios, Alberto Alfaro de Gracia, estudiante de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Costa Rica, y presidente de la Juventud Vanguardista Costarricense. De Cuba nos honra, con su presencia otra vez en nuestro país, el querido compañero Fernando González y yo, presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, uno de los cinco héroes, y hoy diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y el presidente del Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía de los Pueblos, Silvio Platero Irola. De Ecuador, la compañera Rosa Mireia Cárdenas Hernández, defensora de derechos humanos, miembro del Comité de Soporte de la Comisión de la Verdad, exministra de la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, y exviceministra de Justicia. Luego tenemos también del Salvador, al decano de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador, José Vicente Cuchilla, César Pineda, Movimiento de Cultura, Teatro, del Ministerio de Cultura, director general de Redes Territoriales, Jorge Canales, secretario de Arte y Cultura de la Universidad de El Salvador, y poeta de España, la compañera Aurora Vargas, miembro de la Solidaridad, Plataforma de Solidaridad en Sevilla, responsable de antiimperialismo y paz del Partido Comunista de Andalucía. De Estados Unidos, el cónsul honorario de Nicaragua en Filadelfia, abogado Eliezer Gavay, empresario también, el empresario Alfredo Pérez Morán, que tiene su propio negocio en Houston, Texas, miembro de la Solidaridad, y el compañero Julio Cartosa, miembro de Casa Nicaragua en Los Ángeles, y empresario, que reside en Estados Unidos. En Guatemala, el hijo del comandante Ricardo Arnoldo Ramírez de León, Jorge Ramírez Anderson, miembro del Consejo Político de la URNG. Luego tenemos a Henry Morales, miembro del secretariado del Partido Convergencia y Coordinador Ejecutivo del Movimiento Tsukim Pop, Movimiento para el Desarrollo Humano y Ecológico Regional, culturalmente sustentable ese desarrollo. Luego Pablo Seto, diputado del Parlacén por la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemala, temalteca, y Shib Ashuel Ishmucane Seto, hija de Pablo Seto. De Honduras, la coordinadora del Comité de Solidaridad con el Pueblo y Gobierno de Nicaragua, en Nanlí, el Paraíso. Comunicadora social, secretaria de Formación Política del Partido Libre, Eva Ruth Ferrufino Talavera. Brian Alexander Amador Canales, licenciado en Ciencias Sociales y secretario de la Juventud del Departamento de Morazán del Partido Libre. David Lenin Laine Sánchez, licenciado en Ciencias Sociales y diputado suplente ante el Congreso Nacional por el Partido Libre. Desde Italia, de los movimientos de solidaridad con Nicaragua, Eduardo Verderio, miembro de, promotor de proyectos de impacto social. Gloria Chiaratti, trabaja en proyectos en comunidades, aquí en Nicaragua, esposa del compañero Eduardo Verderio. Luego tenemos Marica Bragato, también desde Italia, de Inglaterra, de la campaña de solidaridad con Nicaragua, el hermano Nick Hoskins, de México, la doctora Clelia A., Marquez Canales, rectora de la Universidad Tominaga Nakamoto, Daniel Narváez Prado, administrador general de la Universidad Tominaga Nakamoto, y Beatriz Almanza, directora adjunta del Centro Mexicano de la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái. De Panamá, de los movimientos de solidaridad con Nicaragua, en Chiriquí, su coordinadora, Iris Edith Vega Ortiz, Fermina Martín, también Marín, perdón, de Urriola, miembro de la Asociación de Mujeres Panameñas, y miembro del Partido del Pueblo, activista de la solidaridad con Nicaragua, Jorge Isaías González Sánchez, fundador del Movimiento Juventud Popular, revolucionaria, y de República Dominicana, Juan Carlos Espinal Castillo, miembro del Partido de Liberación Dominicana, subsecretario de Juventud, Claudia Elizabeth Santana Parada, periodista, camarógrafa y fotógrafa. Bienvenido Soto, abogado, miembro de Movimiento de Solidaridad con Venezuela, Cuba, Nicaragua. Manuel Joaquín Colón, miembro de la Plataforma de Solidaridad con Nicaragua, y desde Rusia nos visita el primer vicepresidente del Comité para Asuntos Internacionales de la Duma del Estado, Cámara Baja del Parlamento Ruso, vicepresidente también del Comité Central del Partido Comunista de la Federación Rusa, diputado hermano Dmitry Georgiev Novikov, que estará llegando para estar presente, compartiendo estas horas de reflexión sobre la paz, la urgencia de la paz y la solidaridad entre nuestros pueblos, es la verdad, entre nuestros pueblos. Tenemos, hablando de paz, tenemos un fragmento del canto a la Argentina de Rubén Darío, nuestro gran Rubén en este mes, mes de conmemoración del príncipe de las letras castellanas, el 18, 152 años de su nacimiento. Gloria a América, potente, prepotente, su alto destino se siente por la continental balanza que tiene por fiel el ismo. Los dos platos del continente ponen su caudal de esperanza ante el gran Dios sobre el abismo. Y por quien, si no por tu gloria o libertad, tanto prodigio, águila, sol y gorro frío, llenan la americana historia. Dice aquí, Darío, a las evocaciones clásicas, despiertan los dioses autóctonos, los de los altares pretéritos de Copán, Palenque, Tihuanaco. Cantaré la paz sobre todo. Huya el demonio perverso, huya el demonio veodo, que incendia con mal y en mal el universo. Desaparezcan las furias que con sangre de los ejércitos empurpuraron la centuria, que no rujan más los tigres marciales sino de alegría, y que a la paz se hace un templo como aquel que dando un ejemplo insigne a Augusto Romano ordenara elevar un día. El industrioso ciudadano, el ramo de olivo, venere, que tenga sus armas listas, no para inhumanas conquistas, sino para defender su tierra, donde por la patria se muere. Pero guerra, pues, tan solo a la guerra, guerra tan solo a la guerra. Paz para que el pensamiento domine el globo, y vaya luego cual bíblico carro de fuego, de firmamento en firmamento. Paz para los creadores, descubridores, inventores, rebuscadores de verdad. Paz a los poetas de Dios. Paz a los activos y a los hombres de buena voluntad. En paz, la hora renaciente continúa y poliformemente el movimiento, y no la inercia. Legiones dueñas de sus actos, gente que se atreve, gente que comercia, multiplica los artefactos. Combate la escasez, la negra miseria, y pasa sus revistas a las fábricas y a los talleres, y sus horas aureas alegra con la invención de los artistas y la belleza de las mujeres. A que los crueles filósofos, a que los falsos crisóstomos, de la inquina y de la blasfemia, al pueblo que busca ideal, ofrezca una nueva academia. Sus enseñanzas contra el mal, su filosofía de luz, que el odio no más emponzoñe, y un ramaje de paz retoñe, del madero de la cruz. Al pueblo que busca ideal, ofrezca una nueva academia. Sus enseñanzas contra el mal, su filosofía de luz, que el odio no más emponzoñe, y un ramaje de paz retoñe, del madero de la cruz. En 1910 escribía nuestro Rubén Darío estos versos que suenan a hoy, porque todos queremos paz. Todos queremos vivir en una cultura de reconciliación, de diálogo, de paz, de seguridad y de trabajo. Todos queremos avanzar, trabajar, prosperar en un país que construye el bien común, en un país tranquilo, en un país donde prevalece la concordia, en un país que desde la paz, desde la seguridad, avanza y prospera en buena voluntad. Tenemos aquí también, compañeros, la información que nos envió el doctor Guillermo González de una explosión del volcán San Cristóbal y, a ver, 300, 350 metros sobre el pico del volcán, gases y cenizas se expulsaron. Hasta el momento no hay sismo percibido. En una de las laderas se produjo un incendio en Malez, de las laderas del volcán, y se está verificando. Quiero también, compañeros, compartir la información de Ineterra sobre la misma explosión volcánica de la amplitud sísmica que alcanzó rápidamente mil unidades antes de la explosión y bajó ahora ya a su comportamiento normal. Luego, el doctor Guillermo González nos reporta los incendios, la situación meteorológica y los sismos del día. Y nos reporta también haberse reunido con el señor hermano embajador del Japón, Yasuhisa Suzuki, presentándole el funcionamiento del SINAPRED y las políticas, planes, programas y mecanismos de actuación ante emergencias. Una bonita reunión, están las fotografías que hemos circulado a los medios de comunicación. Agradecimos al gobierno y al pueblo del Japón el apoyo que siempre nos brindan y comentamos cómo la cooperación japonesa ha sido un pilar importante en la formación de profesionales del SINAPRED y del INETER. Y cómo esto nos ha aportado también para incorporar tecnologías de punta en el monitoreo de los fenómenos geológicos. Tenemos también, compañeros, los sismos fueron en nuestro territorio, uno, de 2.3, y esto fue por el volcán San Cristóbal, precisamente. se reunieron las alcaldías el día de hoy, estuvieron reunidos casi 400 compañeros viendo todos los planes de trabajo, ajustando los planes de la economía creativa, emprendedora, victoriosa, todo lo que estamos haciendo para ir adelante en fuerza de fe, en fortaleza de esperanza, en garantía de victoria. Estamos también trabajando nuevas rutas turísticas en todas partes y garantizamos que en cada uno de nuestros municipios se recibe tanto a los visitantes de otros municipios como a los visitantes de otros pueblos con cariño, damos la bienvenida con ese amor que nos conocemos las familias nicaragüenses. Luego tenemos también compañeros, compañeras, hoy miércoles 9 nuestra Policía Nacional realizando el plan Pago Seguro, de manera que todos los trabajadores del Estado que retiran su salario realizan sus compras con seguridad y normalidad. encuentros de reconciliación, diálogo, seguridad, trabajo y paz realizándose el día de hoy en Chinandega y en León a las 4 de la tarde. Todo esto como digamos avance de todos los procesos que se han desarrollado en todos los municipios, estos son encuentros departamentales y respaldando también la propuesta de cultura de diálogo, reconciliación, seguridad, paz y trabajo que está según el anuncio que hiciera ayer el doctor Gustavo Porras y la directiva de la Asamblea Nacional proponiéndose en ese fundamental cuerpo del Estado nicaragüense. Proponiéndose para discutir, proponiéndose para conocer Dios mediante aprobar. Luego tenemos también compañeros, compañeras el acto de inauguración de vivienda solidaria que se realizó el día de ayer con la familia de María Esperanza Salina García en el barrio Rubén Darío. Hermosa actividad destacada a través de los medios. Otra vez el agradecimiento por la cooperación incondicional de la presidenta Tsai, del gobierno y del pueblo de China Taiwán y gracias al embajador Jaime y a Cindy por siempre acompañar estos lindos actos, actos de vida y esperanza, canto de vida y esperanza. Desde la intendencia de la propiedad al compañero procurador de la República, Hernán Estrada, nos informa que estamos entregando 5.000 títulos de propiedad de entre el 21 de enero y el 11 de febrero. 54% para mujeres jefas de hogar y 46% para hombres. Estamos en todos los departamentos del país entregando estos documentos que legalizan a más de 5.000 familias que viven o trabajan en lotes urbanos y rurales. Así es como vamos adelante, cumpliendo con todos los programas que dan seguridad a la familia para trabajar con confianza, en primer lugar confianza en Dios, fe en Dios, fuerza de esperanza. Estos programas cristianos que desde esas fortalezas van adelante garantizando en nuestro país no sólo la reconciliación sino el trabajo, la paz y la prosperidad. 5.000 nuevos títulos de propiedad entregados a familias en todo el país. Luego tenemos capitalización a familias de Granada para iniciar nuevos emprendimientos en servicio y comercio y producción primaria. Este es el MEFCA. Estos son los pequeños negocios y en el Parque Nacional de Ferias, la Feria Escolar, vamos haciendo la historia. Hay ferias ya abriéndose en Chinandega, por ejemplo, mañana inauguran la Feria Escolar donde se estarán vendiendo a precios buenos, a precios justos, artículos escolares, mochilas, cuadernos, uniformes, zapatos con grandes descuentos y luego estamos en la Feria, el Parque Nacional de Ferias, vamos haciendo la historia, creando las mejores condiciones para que los padres y las madres de las familias, de familias que ya han matriculado a sus hijos, que siguen matriculando a sus hijos también adolescentes en distintas especialidades, tanto universitarias como técnicas y tecnológicas, encuentran lo que necesiten para la inauguración y la participación en todas las actividades del año escolar. El Centro de Rehabilitación Aldo Chavarría, jornada de audiometría o exámenes para detectar problemas auditivos y puestos de salud en Teotecacinte, municipio de Jalapa, Nueva Cebolla, inaugurándose inversión de más de siete millones de córdoba. Campaña de vacunación contra la influenza avanzando. Hemos aplicado 165.848 dosis, hay un avance del 70.4%, la meta de 235.538. También estamos, mañana vamos a estar informando de la distribución de, en distintos silagos del país, de motos que van a contribuir al trabajo que desarrollamos para promover salud, controlar brotes, controlar epidemias. Ministerio de Educación, Centro Escolar El Barro, Centro Escolar Modesto Armijo y Sagrado Corazón en León, entregada a la comunidad educativa, rehabilitado. En Managua, Simón Bolívar del Crucero, Francisco Morazán del Distrito 2, Corazón de Jesús del Distrito 3, igual, listos para el nuevo año, año de victoria, por gracia de Dios, con la gracia de Dios, victoria de la educación. A internet inalámbrico se están conectando 50 centros educativos ubicados en distintos municipios del país, de prácticamente todos los departamentos, acceso a bibliotecas virtuales, páginas web educativas y aprendizaje en el uso de las tecnologías para la educación. Sesión también de delegados departamentales y municipales que preparan el año escolar, sesión de trabajo del Consejo Nacional de Educación. Congreso Nacional también de la Federación Nacional de Estudiantes, Yo Si Puedo, un programa de hermandad y solidaridad son los resultados que se están presentando de los jóvenes promotores y facilitadores de alfabetización en barrios, comarcas y comunidades de nuestro país. Marena desarrolla talleres en los refugios de vida silvestre con dueños de reservas privadas y pequeños negocios como ecualbergues para promover ecoturismo como alternativa de trabajo, conservando la biodiversidad y el compañero Salvador Mansen nos cuenta que en la comunidad San Mateo del municipio de Nandaime, departamento de Granada, estamos inaugurando energía, 272 hermanos y hermanas de 52 hogares con una inversión de 4.715.000 Córdobas, cumpliéndole a nuestro pueblo estos programas cristianos, socialistas y solidarios como esperamos, seguirle cumpliendo a Dios nuestro Señor y sobre todo cumplirle a Dios con el diálogo, la reconciliación, la paz, el trabajo, la seguridad desde todos los hogares y las comunidades de nuestro país. Managua sigue preparando su Bicentenario con festivales artísticos, conciertos del Coro Municipal Marina Cárdenas, Elección de las Reinas del Bicentenario, también hay actividades académicas, simposios, convocatorias a concursos de fotografías populares, concursos de artes plásticas, la creación del Paseo de las Estrellas, las personalidades relevantes de Managua en el Paseo Solotlán, corridas, montas de toros, este domingo 10, es ya, este sábado es el Paseo de las Estrellas, el domingo, corridas y montas de toros en el Distrito 6, las vacas colonas que tanto le gustan a las familias, a los jóvenes de Managua, Elección de las Abuelitas Bicentenarias, Reina, Abuelitas Bicentenarias de Managua del 11 al 15 de marzo, concursos de arquitectura, carnaval, vamos a llegar hasta ahí porque ya pasa a marzo, pero lo más importante es que Managua está de fiesta, reconociendo identidad, valores, orgullo, reconociéndose como orgullo de nuestro país. Estamos también esperando que el compañero historiador de Managua, Clemente Guido, nos envíe más notas sobre esos capítulos imborrables de nuestra historia de capital, de ciudad capital para compartirlo en los próximos días con ustedes en este espacio con los privilegios. Y bueno, como todos los días, damos gracias a Dios. Como todos los días, ratificamos nuestra confianza en Dios porque es nuestro escudo, es nuestra gloria y es el que levanta nuestras cabezas. Nosotros cada día al levantarnos sabemos al despertarnos que Jehová nos sustenta y que no temeremos a quienes pusieran sitio contra nosotros porque Jehová nos salva, Jehová se levanta para defendernos, Jehová nos ha acompañado y nuestra salvación viene de Dios y sobre nuestro pueblo está la bendición de Dios. Compañeros, compañeras, así están, así vamos, pendientes de todo en todo momento, trabajando duro, fortaleciendo todos los planes, todos los programas, todos los proyectos cristianos, socialistas, solidarios, todos los proyectos de avance del bien común en nuestra Nicaragua, todos los programas de buen corazón y de compromiso con la victoria de la paz, la victoria de la justicia, la victoria de los derechos que se han venido restituyendo, la victoria del trabajo, la victoria de la alegría, la victoria de la felicidad que todos queremos, la victoria de Dios, de Jesucristo, de la Virgen Santísima en esta patria, en esta patria no nos cansamos de decirlo, de fe y de esperanza, en esta patria de paz, en esta patria de Darío, en esta patria de Sandinos, en esta patria donde todos los días nos nutrimos con ese ramaje de paz que retoña del madero de la cruz, así habla Darío. Gracias hermanos, hermanas y nuestro comandante Daniel abraza a cada familia, envía su cariño a cada hogar y sabe que es todos juntos que vamos adelante con un buen gobierno que respalda las iniciativas y los esfuerzos de todos, con un buen gobierno que garantiza desde todos los espacios el diálogo, la reconciliación, la seguridad, el trabajo y esa paz que todos queremos, esa paz que procuramos en nombre de Jesús. Gloria a Dios, hermanos y hermanas en nuestro país. Gracias y en comunicación en cualquier momento si es necesario, si no será, mañana a esta misma hora si Dios lo permite. Gracias.